Ahora después yo lo saco ¿Vas a hacer un video, Bula? Hola Hola Bubu Hola Bubu Hola Bubu ¿A dónde vas Bubu ahora? Quiero hacer igual a allá ¿A la calesita? ¿Querés conocer? Sí Bueno, vamos a ver, conocer Estamos aquí en Puerto General San Martín La realidad de lo que es la calesita que le dicen la más grande del mundo Como ven muchísimos autos La verdad que muchísimos Mucha gente Y también he visto en las redes sociales que se han quejado mucho de los horarios Y de otras cosas más feas Así que vamos a conocer la realidad de este lugar Creo que la mejor forma también de informar A la gente que viene de lejos Mucha gente ha venido de muchos kilómetros para conocerlo Y se ha encontrado con que ha estado cerrado Bueno, así que te invito A quedarte en el video Vamos a conocer el lugar Y... Va a ser lindo Dale Bueno, aquí en la entrada nos encontramos con un poco de información Que los tickets tienen acceso al carrusel Se venden en la sala de juegos Los horarios Martes, miércoles, viernes, sábado y domingo y feriados Parque recreativo Sala de juego Comida de 18 a 0 Y el funcionamiento es de 18 a 22 Recuerden que el carrusel tiene precio Así que ahí se los dejo Para que los vean Bueno Aquí nos encontramos Que tal vez vos sos de otro país No lo conocés Hoy sí lo vas a conocer Esta es la calecita que tiene Dos pisos O sea, una planta baja, un piso y dos pisos Ahora te voy a contar también La cantidad de luces, juegos Que tiene Esta calecita Casi me puedo subir por Concurre muchísima gente Porque es una novedad aquí en la zona Como creo que en gran parte de toda Argentina Para quien no lo conoce Hoy vamos a recorrer el predio Que es re grande Para los chiquitos Y se encuentra aquí en Puerto General San Martín Formó una fila única De tener varios tickets Al finalizar la vuelta al niño Deberás realizar nuevamente la fila Es exclusivo para las infancias De ser necesario acompañar a tu niño o niña Deberás permanecer al lado ¿Qué no utilizaste de buen nombre? Hombre Enrico Tolomei Che, ¿de dónde sos? Soy italiano Soy chef ¿Sos chef? Y, tra las otras cosas Por eso, por eso, soy aquí a Petrovaco Me ocupo de biodiesel Acá en la zona En la zona Núcleo De producción de aceite Biodiesel Él es la persona Que recién le estuvo relatando Lo que La información Muy, muy valiosa Que tiene aquí De este lugar Bueno, es increíble Estos muñecos A tamaño natural, ¿eh? Como ven La gente se viene A sacar fotos Hacen imágenes Y allá atrás Como ven El carrusel Tremendo Bueno, aquí tenemos A la familia Increíble Increíble Hola, Bobo Ay, ay Te gusta ahí, ¿eh? Bienvenido, nos dice Muchos juegos gratuitos Hay aquí también Para poder disfrutar La entrada es libre Y gratuita El predio grandísimo Bueno, aquí comienza la cola Miren dónde está el carrusel Veo mil De personas esperando No sé hace cuánto tiempo Que ya deben estar esperando Acá nos vamos a cruzar Aquí está el Capitán América Esperando Continuamos en la cola Acá está el Hombre Araña Aquí está Torre Si no me equivoco Sí Están hechos a tamaño natural, ¿eh? Bueno, continuamos con la cola Que quería mostrarles Miren dónde está el carrusel La Mujer Maravilla La Mujer Maravilla Ah, y este no me acuerdo cómo se llama Díganme Bien, quien sepa Miren, continúa, continúa la cola Y como siempre te digo En ningún lado lo vas a ver Como aquí en Viajando con Cerro Estamos mostrando el detalle De todo lo que es Este acontecimiento Aquí en general Puerto San Martín Pero miren la cola, ¿eh? Esto es toda la cola Hasta llegar a la calecita Carrusel, creo que es una forma elegante Decirle, ¿no? Pero se dice que es la más grande del mundo Tiene dos pisos Con la planta baja Son tres Y bueno Y aquí llega la entrada Las tickets de acceso al carrusel Se venden en el patio de comidas Al final del parque recreativo Hasta las 21 horas Queda prohibido El ingreso de bebidas y comidas Cuidemos y disfrutemos Este carrusel de todos ¿A quién encontraste ahí? Bueno, Parque de la Infancia Aquí en Puerto General San Martín Te vas a encontrar También con este sector gastronómico Vemos a la gente muy ocupada Miren, como ven Hay seguridad Acá hay policías Se encuentra un lugar muy seguro Aquí el predio Y miren qué lindo salón Donde podés venir a comer algo Si querés Y tener unos juegos Para los pibes Que, lógicamente No son gratuitos Pero miren qué lindo lugar Hay que tener un burger Los juegos Y este es el sector de mesas Para morfar Que debe pertenecer al burger Que debe pertenecer al burger Mirá que lindo Me encontré con esto Museo del río Paraná Museo para conocer nuestro río La historia Y que a él nos une Está bueno Mendoza 1100 Aquí en Puerto General San Martín En el centro de escritura Batalla Junta de Aureao Aquí en la municipalidad De Puerto General San Martín Está bueno Está bueno reflejarlo también Por lo menos ahí Nos ve Voy a hacer el zoom Y ya lo tenés ahí Se estabiliza No, ahí está apagado Ahí lo estoy haciendo yo Ah, ahí está apagado Hombre Enrico Tolomei Che, ¿de dónde sos? Soy italiano Soy chef Soy chef Y tra las otras cosas Y por lo menos soy aquí Petrovaco Me ocupo de biodiesel La zona Es la zona Núcleo De producción De aceite Biodiesel Si, contame La conclusión Que llegaste Con respecto A la cantidad De personas Y los minutos Que están Haciendo un poco De cálculo En esta calcita Entrano 150 personas Per turno Y el turno Dura 5 minutos Gira por 5 minutos Y después Se basía Obviamente C'è dei tempi morti Si basía Si regena Y altri 5 minutos Y altri 150 personas A calcolo Ecio Se lo hacemos pulito In una hora Dovrían essere 4.500 personas Saranno menos Porque en una hora C'è tempi morti Pero Pagan 500 pesos A persona Que suve Entonces Es un gran negocio Pero Este parque Este parque Es l'unico parque Que hay En una zona De trabajo Dove la gente No tiene nada Nada No tiene cinema No tiene No tiene Lugares Donde Di diversión Entonces Las 2 monifras Más ricas Del país Porque acá Está toda La concentración De la De la Soca Transformación En la Soca Exportación En la Soca La Dogana Más importante Del país Está Está acá En San Lorenzo Y De acá Pasan 3000 Barco Al año Tanto Para entender De líquido De sólido De todo Él es la persona Que recién Estuvo relatando Lo que La información Muy muy valiosa Que tiene aquí De este lugar Che Contame Tu experiencia Desde que llegaste Hace cuánto tiempo Llegaste de Italia acá Mira Yo Conozco L'Argentina Da Da varios Anos Pero Vino acá Para hacer Un obra Para la Iglesia Cattolica Apostolica Domana Me la Dicó Acá El Cardinal Aramburo Y Vino Hacer Una obra En Cunin O'Higgins Entre Cunin Y Chacabu Hay una Cittadella Que Si Chama Mariapoli Si Que Aconsejo D'andare a filmare Voy a ir Quella Anche Quella E' una Realtá Importante Esta Cittadella Si forma Joven Chico E chica Ha La filosofía Del movimento Dei Focolari Il movimento Di cui Soy militante Da 30 Anno Amigo Della Fondadora Un día Dico Si Vanno Militare D'Argentina Dico Dobbiamo Hacer Algo Per Dar Recurso A Questa Cittadella E vino Vino Tra Quattro Container Metto Tragere Produttiva E anduvo Muy Bien Si Esa Cittadella Cresciò E poi Quando andrà A verla A visitarla E' Fantastica Quello Poi Cansato Del campo Io Sog Il tipo Muy Attivo Mi Gusta Far Cosas E Il campo Era Muy Statico Para Mi Quanto Giove Quanto Cresce La Soca Visto Muy Lento Todo Entonces Mi viene Idea Di andare A Buenos Aires A vivir Avevo Un pequeño Appartamento Che era Un piedadter Perché Siempre Come dice Il deccio Che Dios Está In todo Lado Però Attiende Buenos Aires Un deccio De la Eca De la Cresce Che Bueno Entonces Buenos Aires Era Un Secondo Punto Di Chegala E Avevo un appartamento Mi ritiré Ahí E guarda caso Questo appartamento Stava a riva Di una pizzeria Famosa Si chiama Pizza Zero La pizzeria Che in quel momento Era il primo Mandato Di Mene Pizza Champagne 50 Dollar E Era Iperinflazione Totalmente Me acuerde Bajavo Bajavo A la pizzeria Comía E Lo dueño Me dice Mateo Dijo Sabe cucinar Si En realtà Sé cucinar Bueno Entonces A mediodía Está cerrado Prepara algo Para nosotros Ahí empecé Es fantástico Es fantástico Debe cucinar Dijo Tra una semana Diez personas Sin saber nada Me juntaron Todos los gastronomos Más importantes De Buenos Aires Los operadores Y algún chef Estaba Ramiro Rodrigo Pardo Uno La mano derecha Un compagnero Di Gatto Duma Si E bueno E poi De l'almuerzo Todo De la fioristà La fioristà Io avevo salvato Una chiesería Del pueblo De O'Kiggins Dalla Chiebra Il dueño Sapía Mi Mi manejo Della gastronomía E Le quinto Quello che era passato E dopo una semana Mi tocco un timbre Viene un signore Dice Venga Venga Le chiedo Mostrare Una propietà Una cosa Ma io No no Venga Mi trae Un passaggio La piedad Che è Un lugar Come mio Si Con Franco Con Franco Macri Con Antonino Macri Con Calcaterra Viene un Toda esta gente E da quel momento Deve aprire L'altro ristorante Che due mesi Per avere una mesa E aprire un altro ristorante Talcuali Talcuali Che due mesi Che due mesi Che due mesi Mi hablaron del biodiesel Che due mesi Per me è una piccola casa Io tengo 78 Però Vivo Perché Hago algo Non Non Podia Hacer Me fui a Italia E dovevo Hacer Il cubilato Sentato In un sillone No Io non posso Non posso E così è la storia Sintetizzata Contanos Cómo te puoi Ubicare In le redes Sociale È un po' Difícile Però Cómo dirti Ah sì La pagina web È mia Dovre 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 Punto Dolomei Dolomei Punto Com Punto Ar E Viene la mia pagina web E se no Fresca La pasta E il suo Il chef esecutivo Sono a disposizione Se chieden sapere Algo Di cucina Poi De mandare Un e-mail Enrico Gianni Enrico Gianni Con doble N Otto Di numero Otto Doble T Una sola Enrico Normal Gianni Con doble N Otto Di numero Otto Di numero Arroba Hotmail Punto com Ahí está Saludos Bueno Como vieron El carrusel Está buenísimo Hermoso El parque Recreativo Que se encuentra Aquí Para los chicos Pero también Lo que si le digo Es tremendo El predio Es muy Muy grande Pero lo que Quería mostrarle Que no se si a mucho Le va a agradar Porque Muchas veces pienso Que este país Es el país De las colas Pero al ser Algo tan novedoso En la zona Y creo que también Como en el país Se van a encontrar Lo que están viendo A su izquierda En la pantalla Es la cola Que hay que hacer Para Llegar hasta El carrusel Así que Vean Como va Y como se está Organizando Esto Tienen aproximadamente 100 metros Ahora les voy a contar La cantidad De personas Que ingresan En cada tanda Por Vuelta de Calecita ¿No? Y vamos a ver Si podemos Saber Cuanto dura Que esa es la idea Un poco Informar De El lugar Pero Les soy sincero Es muy Muy larga La cola Que hay que hacer Para llegar Bienvenido No dice Muchos juegos Gratuitos Hay aquí También Para poder disfrutar La entrada Es libre Y gratuita El predio Grandísimo Es Para las Infanzas Está necesario Acompañar Niño Niña Deberá Comercer al lado Sin utilizar Los libros Para Bueno Espero que les haya gustado El video Con la entrevista Este señor Italiano Con su historia Y que en algún momento La repetiremos Completa Chef Importantísima Su historia Su lugar En el mundo Hoy Así que Bueno Nos vamos a ir despidiendo De aquí De este lugar Y les vuelvo a repetir Suscríbanse Si no estás suscrito Gracias a vos Por estar Desde el principio Suscripto al canal Gracias a vos Que sos nuevo Y sigamos recorriendo Esta Argentina Hermosa Esto es una novedad Para la región Como lo dijo Enrico Y para el país Así que Era importante Que estemos acá Para mostrarlo Al modo Que lo muestra Sefer Soy yo Si no me conocéis Soy Sefer Villa Nueva Y gracias A todos Por estar ahí Aquí estás Delante De la calecita Más grande Del mundo Es lo que dice Bueno Así que Si querés venir Ya podés hacer Y ya podés ir Más grande Más grande ¡Hola, Bobo! ¡Ay, te gusta ahí! Bueno, aquí tenemos a la familia increíble, donde vienen a sacarse fotos. Qué lindo, esto de viajar entre los pueblos, mostrar el lugar, su historia, esto también es parte de la historia de los pueblos. Lugares de laurantes, entre dos municipalidades muy ricas en la Argentina, creo que las más ricas, como lo son San Lorenzo y Puerto San Martín, creen este tipo de lugar para diversión de toda la gente que está en la zona. Está buenísimo. Así que quiero dejar también mis felicitaciones a la gente que lo hizo, lo organizaron, y bueno, estos videos por ahí van a ser frecuentes en el canal, porque todos pertenecen a los pueblos. Gracias amigos, saludos a todos.